Importante que ahora estamos en comunicación con otro grande, ¿no? Con Ricardo Rulo González, que es el actual director técnico de San Lorenzo de Alem. Muy buenas noches, Rulo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto escucharlos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, mi hermano? La verdad que felicitarte, agradecerte en primera medida, porque, bueno, atendernos a esta hora, un viernes, es ya mucha atención y mucha dedicación. Agradecerte por ese lado y felicitarte, porque, bueno, el otro día le contaba acá a la gente, la audiencia, que tuve oportunidad de ver una de tus prácticas y ver otro trabajo, ¿no? Otro nivel de trabajo, al cual por ahí no estamos acostumbrados en Catamarca, ¿no? Contanos, Rulito, ¿cómo la estás llevando en San Lorenzo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su palabra, por su referencia hacia uno. Bueno, la verdad que estoy muy contento en Catamarca, estamos muy felices. Venimos ya con un trabajo de... Yo llegué en septiembre del 2019 y la verdad que estoy muy a gusto acá. La verdad que me siento bien, muy contento, estamos... Bueno, siempre uno va a decir que estamos trabajando bien, después el fútbol es meramente resultado. La verdad que es así, ¿no? Hemos jugado en la final, después de tantos años que un equipo de Catamarca no era protagonista. Y la particularidad que a mí me pone muy contento de sobrebandera es que estuvieron jugando en la final de 11 titulares, siete, ocho catamarqueños, y eso habla bien de los muchachos de acá. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Sí, porque generalmente los equipos de Catamarca cuando llegan a este tipo de instancias que son decisivas y por ahí un poquito más de nivel, acude siempre a contratos, a las apuradas con gente de otro lugar. Y bueno, eso nos duele en el alma y le duele en el alma al jugador que está todo el año trabajando, que está desde las inferiores trabajando, llega ese momento y es desplazado por uno que tiene más nombre, por así decirlo, y quizá no está en el mejor momento. No sé cómo es eso, pero veo que tu filosofía no es así, Yulo. Bueno, yo creo que hay una particularidad siempre para estas cosas, ¿no? Uno que trabaja ya en el NOA, uno ascendido en Santiago Letero, he logrado algo histórico, por ejemplo, en La Rioja. Fui el único técnico que no descendió en la historia de los torneos federales que juegan los equipos riojanos. Que ese año descendimos a Villacuba, acá, 2016-2017. Sí, claro. ¿A dónde quiero llegar? Que ese andino tenía de 11 titulares, 9 riojanos. ¿Sabe por dónde lo veo yo? Primero, por el tema de lograr un compromiso con el jugador. Primero, no mentirle, porque yo fui 20 años futbolista. Y no hay peor cosa que un técnico te mienta. Lo que yo le transmito a los jugadores es lo que a mí me hubiera gustado que me digan cuando era jugador. Me pongo primero en el lugar de jugador y pienso qué me gustaría que me digan, qué reacción hubiera tenido yo cuando tomo decisiones. Yo cuando llego acá a Catamarca, el equipo estaba descendido en la local. En la fecha 7 tenía un punto. Entonces yo le dije a los jugadores, cuando empecé a conocer a algunos que no los conocía, después había otros muchachos que lo había tenido. Le digo, yo me comprometo y les doy mi palabra. Salvamos la categoría, todos van a ser tenidos en cuenta en el federal. Todos. Si yo no cumplo con la palabra, ustedes salgan y hablen lo que quieran, con razón de mí. Salvamos la categoría. Obviamente que los jugadores del club fueron todos tenidos en cuenta. Cuando otro grupo debía presentarse a entrenar, yo tomé decisiones que a la postre me dio la razón a mí. Acá hay que lograr un compromiso, una empatía con el jugador. No siempre el de afuera es mejor. Hay algunos lugares que sí. ¿Por qué? Porque acá lo que nos está haciendo falta es la formación del chico. La formación del chico es clave. ¿Por qué? Porque yo, o sea, al técnico se lo valora por primera división cuando no hay un proyecto sustentable. Si yo pierdo tres partidos seguidos en San Lorenzo, me tengo que ir. Pero de nada va a servir todo el trabajo que he hecho para abajo, en cuarta, en quinta, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hago? Lo que hicieron todos, traían 15, 16 y la local nunca existió. De hecho, no había jugadores formados. Esa es la más fácil. Y la particularidad es que siempre está la plata para traer jugadores afuera. Sí. Pagarle una que tenemos acá. Claro, hermano, claro. ¿Por qué al de afuera le ponés aire acondicionado y al de acá no? Claro. ¿Me entiendes? Pero también el de acá no le tiene que dar lugar al dirigente para que salga y hable y diga que no se compromete. No, vos haces los comprometidos. Vos a mí me fallás. Dos prácticas no te presentes más porque ya sabés que no vas a tener en cuenta. Pero yo no te fallo. No me fallé a mí. Claro. Se trata de eso. Se trata de respeto. Me parece perfecto. Es muy importante. El jugador, si usted lo hace sentir importante, el jugador catamarqueño es un muy buen jugador de fútbol. De hecho, hay jugadores y han triunfado muchos jugadores. Y van a seguir saliendo porque es una cantera inagotable, porque da gusto ver jugar. Después están los formadores. ¿Qué pasa? Que no se ve la... No va la plata de inferiores. No tenés un técnico formador recibido. Entonces todo eso cuesta. Todo eso cuesta. ¿Y dónde va la plata? Donde se ve, en primera división. Claro. Bueno, recién estábamos hablando antes de tu nota con el captador, el director de captación de River, ¿no? Una nota muy linda. Y bueno, daba la particularidad que este muchacho era nacido en Chilecito, en La Rioja. Ahora voy a tus orígenes, ¿no? Voy a tus orígenes. Huynca Renancó en Córdoba, ¿no es cierto? Corregime. Exactamente. Yo nací en Huynca Renancó. Cerca de La Pampa, por ahí. Cerca de Rialico. Claro. Cerca de Rialico. Interior, interior. Es una zona... Claro, es que es distinta, Rulo. Es distinta a la persona que nace en el interior y que conoce todos estos caminos, todo esto que hay que andar para llegar a donde uno, a donde estás en este momento, ¿no? Distinta a la persona que nace ya en La Meca, en el Gran Buenos Aires, en donde es más fácil, bueno, al menos más accesible. Pero vos que te tocó andar todo el interior, transitar tantos caminos, hoy llegás con otra experiencia y con otra vicisitud al cargo que te toca ocupar, Rulo, me parece, ¿no? Sí, sí, la verdad que eso es muy importante porque, primero, uno no pierde la raíz y nada. Yo estoy constantemente regresando a mi pueblo donde está gran parte de mi familia, papá, hermanos, los amigos y la infancia, ¿no? A los 16 años me llevaron a probar al Instituto de Córdoba y cuando aprendí lo que era comer un plato de pasta y conocí lo que era que te den en ese momento una ropa lavadita para entrenar. Digo, yo de acá no me tengo que volver más a mi pueblo. Claro, ya veías otra perspectiva vos. Y yo terminaba quinto año y digo de secundaria, ¿no? En ese momento estoy hablando de 90. Digo, año 90. Ahí te vas a Instituto, Rulo, ahí llegás a Instituto en el 90. En el 90 fue cuando me hicieron el primer contrato y llegué en el 89. En esa época no había inferiores de AFA como las hay ahora. Ajá. Era cuarta de liga, quinta de liga, primera local. Claro. El que llegaba a primera local ya estaba al paso del contrato. Claro. Y, bueno, yo llego con edad de primera local. Pero, ¿cuál es la diferencia y la ventaja que saca un jugador del interior, un pibe en este caso? Que yo a los 14, 15 ya jugaba en primera. Claro. Mira vos. Y cuando llego a Instituto y me prueban con jugadores de mi edad, a los cinco minutos ya empecé a pegar un grito, a manejar esto, deja que le voy a pegar yo y empecé a ordenar, a ordenar. Entonces viene la gata al medio y me dice, ¿de dónde es usted? De tal lado. Me dice, ¿cuánto ya tiene? Voy a cumplir el 17. Dice, ¿cuánto hace que juega en primera? Dos años. Y bueno, ahí está la diferencia. Y son cosas que yo después fui aprendiendo también como técnico. Y esto uno lo valora, valora todo. Ahí en la década, me estás hablando del 90, ¿con quién te tocó compartir vestuario en instituto? ¿Quién era el técnico en ese momento? El primer técnico que tuve fue Salvador Ragusa, me marcó desde por vida, fue como mi papá, el que me cría. ¿Por qué? Estoy hablando de lo futbolístico, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando yo llego en el 89, el instituto estaba en primera A todavía. Era el instituto del Cabezón Cibarelli, del Huevo Torezani, de Ariel Catinol, de Barrela, de Walter Fiore, tremendo delantero, que también estuvo en talleres. Ese año desciende. Y en el 90 viene Salvador Ragusa y todos los que estábamos en local subimos a primera. Mira. Y ahí nos hicieron el primer contrato. Bueno, ahí jugaba. El equipo era Maltadiati al arco. Jugaba Pancho Buteler, de 4. Y Bolsi, que ha fallecido ahora un mes y medio. Jugaba de 6, Palmero, y de 3 jugaba Darío Dómenes, un histórico marcador de punta que tuvo también el final de Jujuy. Sí, sí, sí. Jugaba Walter Luján, de 8. Jugaba un doble 5, que era Federico Bessone, yo, Ricardo González, y la Lora Oliva, Fernando Nicolás Oliva. La Lora Oliva, sí. La famosa Lora Oliva. La Lora. Exacto. Y arriba jugaba Jorge Mateu, el loco Mateu, y Mario Varales. Mirá. Un 7 de Etruria, un delantero potente de Etruria. Ese era el equipo. Un equipazo, ¿no? Un equipazo. Nosotros quedamos eliminados en los viejos octogonal con Nueva Chicago. Empatamos en Instituto de Córdoba, empatamos uno a uno. Vamos a Chicago, y sobre la hora perdimos un a cero y quedamos eliminados. Que podríamos haber vuelto a primera ahí nomás. Un equipazo, la verdad, ¿no? Un equipazo, y usted se dice, que solamente había muy poquitos jugadores afuera. Yo le nombré en el equipo titular 10 cordobeses. Sí, 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 sí. O sea que ya desde ahí vos llevabas el ADN de que se podía con lo local. Se puede, se puede. Después, bueno, yo cuando dejo de jugar en el 2004, yo siempre supe que iba a ser técnico, porque a mí me gustaba quedarme a hablar. Mi forma de juego era, yo era un jugador inteligente y limitado. ¿Por qué inteligente? Porque yo sabía que tenía que jugar a un toque o dos. Pero tenía otras virtudes, como el hablar, el ordenar. Claro. Que por ahí es muy importante para un técnico eso. Por eso el fútbol es un deporte de conjunto. No pueden jugar 10 Lora Oliva, 10 Fernando Oliva. Claro. Pero tampoco pueden jugar 10 Ricardo González. Es muy lindo el fútbol en ese aspecto, ¿no? Y cuando yo comienzo a trabajar en inferiores, que me sirvió, pero es algo increíble trabajar en inferiores, en cinco meses paso a trabajar a la cesta de AFA. Algo increíble. Porque empiezo a viajar y a enfrentar a exjugadores que lo veía, que no creía que yo me iba a enfrentar en un partido, en la parte táctica, con un gordillo de River. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Es algo increíble lo que te brindan a inferiores de AFA. Claro. Sexta, quinta, cuarta, y venían muchos chicos del interior, de los cuales a mí el chico del interior me encanta, me encanta porque yo ya sé que el chico de los catorce y quince está jugando en primera. Claro. Usted solo tiene que animarse a ponerlo, pero cuando vuelva el grande de una expulsión o de una lesión no lo saqué. ¿Por qué? Porque lo vamos a frustrar al juvenil. Porque el juvenil ¿qué piensa? También el entorno de la familia. Ah, lo pone o me pone cuando me necesitan. Sí. Pero a la hora de dejarlo ahí es donde nosotros como técnico debemos darle el lugar de hacerlo respetar al juvenil. ¿Me entiendes? Totalmente. Empezamos a viajar hasta que después pasó a cuarta, pasó a cuarta y me sostengo en cuarta de AFA. ¿Dónde les puedo dar un sinfín de nombres de nombres? Que no digo que yo he sido el formador pero fui uno de los que de los que he aportado para la formación de esos juveniles. Silvio Romero. Pablo Pablo Vivala, Guanchope Ávila, 88-89, Franco Canever, Maroni, sinfín, el mismo Loco Carranza actualmente en el arco, este, muchos, muchos otros chicos que no han llegado, este, Climoy. ¿Todos esos chicos pasaron por tu cantera, Rulo? Todos esos chicos van saltando, ¿no? De cuarta, quinta, sexta y uno los va teniendo, están un año, están un tiempo, viene un técnico de primera y por ahí nos dice, mirá, Rulo, necesito un 5, listo, va ese 5, véalo, bueno, y son los momentos en los cuales los debemos preparar los juveniles. Yo trabajé 7 años en AFAN, inferiores. Mirá vos. Eso es increíble. Un trabajo espectacular, ¿no? Un trabajo lindo porque ahí también entra lo que es la transmisión del ADN, transmitirlo, no tan solo lo que es el fútbol, sino transmitir toda la personalidad que el día de mañana el jugador lo va a volcar en el campo de juego, ¿no? Es lo que hablábamos con el muchacho recién, el formador este también, que es tan importante, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Porque nosotros estamos formando un ser, una persona. Totalmente. Y seguís en contacto, después que termina la vida del futbolista, digamos, la vida activa, ¿seguís en contacto con tantas amistades, tantos nombres, tantos chicos, Ruló? De hecho, sí, de hecho, con mucho. Bueno, Javier Correa, el actual 9 de Racing de Avellaneda, categoría 92, nosotros salimos campeón con esa cesta de AFA. Y constantemente, profe, ¿cómo está? ¿Profe, ¿cómo andás? Con el mismo Pablo Dybala, cuando él llega, porque yo lo tuve a él solamente un año, ¿no? Porque yo, en el 2010, Marcelo Bonetto me sube a ser ayudante de campo en B Nacional. Sí. Entonces, mi etapa de técnico de inferiores se termina, por eso le digo, siete años del 2010. yo sigo teniendo el diálogo porque más allá de lo deportivo, de lo futbolístico, generalmente, los complicados son los papás, no los chicos. Y sí. Generalmente, el que complica la relación niño-juvenil con el técnico son los papás. Son los papás. porque la realidad indica que en un millón llegan uno o dos. La ilusión la tienen y la tenemos todos, ¿no? yo quiero dirigir Boca. La realidad mía es San Lorenzo de Alem. Pero yo le digo a los chicos cuando estoy acá, yo estoy en Barcelona, estoy en River, estoy en Boca. Claro. Es mi pasión, es mi forma de vida. La elegí cuando tenía 17 años. Pero no me importa el lugar. No me importa el lugar. Yo llego a San Lorenzo a las ocho de la mañana cuando entrenaba nueve para nueve y media. Ahora, mañana, los he citado ocho y media. Usted mañana no va y si ya se cumplieron las dos faltas, usted no se debe presentar. Ya lo saben, pero yo no le voy a fallar. Todo es tiempo, es respeto, es respeto al juvenil, en cómo nos dirigimos. Y el jugador catamarqueño, ¿qué notas de diferente el jugador catamarqueño con el resto de los otros que te tocó, tanto los santiagueños como los cordobeses? ¿Qué notas de bueno y qué notas de malo en el jugador catamarqueño, Rulo? Hay algo muy difícil que yo no lo puedo cambiar. La idiosincrasia de cada provincia es diferente. Y nosotros podemos cambiar de todo, ¿no? Podemos cambiar de país, de auto, hasta de mujer, pero la idiosincrasia siempre volvemos al lugar. ¿Qué significa esto? que es muy difícil que es muy difícil cambiarle la cabecita a un jugador cuando él, a los 12 años, 11 años, está, está, estoy buscando el término adecuado. No me gustaría decir mamando, estar viendo cosas que a la postre él las va a hacer cuando tenga 40 años. Ah, claro, sí, te entendemos. Sí, sí, sí. Bueno, no quiero lastimar ni herir a nadie. El ejemplo, sobre todo, sí. El ejemplo, sobre todo, más que palabras, ejemplo. Más que palabras, ejemplo. Lo primero que me dijeron cuando llegué a Catamarca, profe, mirá que los changos le gusta chupar. Claro. A los changos le gusta. Digo, ¿y usted cree que el que viene de afuera no toma? El de afuera toma más que el de acá porque gana más. Y por ahí es más pícaro en algunos aspectos que el de acá, ¿cuál es el error que muchas veces comete? Va al baile de moda, al boliche de moda donde lo ve el hincha. Claro. Y le saca la foto. Porque lo conoce. Claro. En cambio, el de afuera por ahí la hace un poquito mejor quedándose en su departamento. pero toma el doble que el muchacho. Claro. Es el ejemplo. Es el ejemplo. Es el ejemplo. Yo, Ricardo González, y cito siete y media para ocho mañana, yo no puedo caer ocho menos cinco. Sí. El jugador debe llegar a la cancha y ver todo el trabajo armado. Porque todo empieza por los ojos. Todo entra por la vista, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Indudablemente. Se trata de eso. Se trata de eso. El ejemplo. A mí lo primero que me enseñaron en el curso técnico es la figura. ¿Qué ejemplo va a dar un profe que pese 100 kilos pidiéndole a un jugador que esté delgado? Es cierto. Es la realidad. Es cierto. Es la realidad. Pero yo siempre le digo a todo el mundo, a mis colaboradores, ya los ha llegado. No digan que lo que dice Ricardo González es la verdad. No es la verdad. Es lo que yo creo es lo que a mí me da resultado. Mi forma y mi manera. Yo cuando llegué a San Lorenzo tomé tres decisiones que me cuestionaron. A la postre jugué la final. Y nadie se acordó de esas tres decisiones que yo tomé. ¿Las podés comentar a las decisiones o no? Sí, sí. Con tres jugadores, claro. Ah, bien. Claro, claro. Claro. Sí, sí. Uno era Acosta, Espeche, Carrión y algunos otros muchachos que no los tuve en cuenta. Pero por la forma que uno tiene de jugar. Aparte, yo Acosta lo había llevado a UEM cuando ascendí a Federal A en 2016 y ya me había pasado algo con él que lo tuve que dar de baja al mes, mes y medio. Justamente por algo que decías recién, contabas recién. Algo de eso. Una pena. Un talento inigualable. son esos jugadores que usted no lo descifra. Si es zurdo, si es derecho, puede jugar de dos, como lo puede hacer de enganche, como lo puede hacer de cinco. Son esos jugadores que nacen, que nacen con esas virtudes. Julio, te llevo un poquito a otro ámbito. Y bueno, los catamarqueños necesitamos en algún momento que algún equipo llegue, ¿no? Porque venimos peleándolas, nos quedamos a las puertas, te pasó a vos hace poquito. ¿Qué es lo que nos está faltando? Porque yo veo que ahora que las políticas deportivas se están acercando más, ustedes tienen un hermoso estadio, tienen colaboradores como el Jafa, que está todo el tiempo ahí en Jafita Luna. Yo creo que están dadas todas las condiciones para que de una vez por todas despeguemos, ¿no? ¿Qué es lo que le está faltando a una institución como San Lorenzo para poder decir llego? Sí, en primer lugar, un párrafo aparte a Rafa, ¿no? Toda una institución, no solamente él, su familia, todo, todos los allegados a su familia, la verdad que excelente diría más que colaboradores, ¿no? Porque son todos, son todos, su hermana, sus hermanos, su mamá. Viven para el club, los lunitas, sí, sí, sí. Viven, rampiran, rampiran San Lorenzo, fútbol. Lo que, vamos a hablar de la última experiencia en el final que hemos perdido con Racing. Hoy por hoy, hay lugares para trabajar, va a estar la cancha de policial también en su momento, pero nosotros no podemos jugar nueve partidos en tres días en una misma cancha. Bien, bien, primer punto, sí. Primer gran error. Infraestructura que no tenemos, sí. ¿Por qué? Porque el primer mes la cancha aguanta, el segundo mes ya no puede dar dos pasos seguidos y al tercer mes el que está afuera que a eso no lo ve, empieza a insultar, empieza esto, empieza lo otro. No podemos jugar nueve partidos viernes, sábado y domingo en una misma cancha. Bien. Siempre voy a hablar del punto de vista mío. Segundo lugar, hay cosas que debemos corregir, vamos a lo que es futbolístico y a lo físico. El fútbol de hoy no es el mismo de hace diez años atrás. Hoy se corre, se piensa para poder jugar. Le vuelvo a repetir, primero corro, primero corro, segundo pienso y tercero juego. El fútbol actual es muy físico, es muy físico, es muy dinámico. Primero, en los lugares que generalmente se entrena no se puede dar dos pasos seguidos. Claro. No se puede dar dos pasos seguidos. Es muy difícil que en una local se trabaje en un gimnasio cuando la fuerza es la clave para todo. Usted no podría levantar el micrófono si no tiene fuerza en la mano. Sí, sí, sí. La fuerza es clave para todos los órdenes de la vida. Imagínese para un deporte tan competitivo, tan derrozo y agresivo como es el fútbol. La fuerza la necesitamos trabajar y es muy difícil lograr tener un gimnasio para ir a trabajar. Estoy hablando en líneas generales. Sí, 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 es entendible. ¿No? Sí, sí, sí. Es totalmente entendible y por eso yo creo que esto se lo pregunta todo el amante del fútbol y más que todo el amante del fútbol catamarqueño que ha visto que han pasado tantos nombres como el tuyo. Rulo tantas posibilidades y nos quedamos siempre en la puerta, ¿me entendés? Nos quedamos siempre en la puerta sin desmerecer el inmenso trabajo que han hecho ustedes por supuesto, ¿no? No todo es culpa del jugador, no todo es culpa del técnico. Lo más fácil es caerle a Ricardo González. Claro. Lo difícil es que yo salga y dé explicaciones y busque el culpable y busque el responsable. No, porque yo ya sabía dónde venía acá. Claro. Yo ya sabía, pero yo siempre le digo a los jugadores, a los dirigentes y a los colaboradores míos, le digo, yo me voy a adaptar, pero no voy a cambiar. No voy a cambiar mi forma, porque me ha dado resultados. me voy a adaptar a los muchachos. Los muchachos me dicen, profe, no podemos entrenar a las cuatro, vengamos más temprano por el trabajo. Está bien, yo me adapto. Ahora, no me falles cuando yo te necesito, porque esto es, yo me voy a adaptar a usted. Usted no me falle cuando yo necesite, ¿no? ¿Y sí? ¿Por qué? Porque lo fácil es ponerle es culpa. Lo primero es culpar a Ricardo González. Segundo, el profe, el dirigente, el utilero, el kinesiólogo. ¿Y usted es jugador cuando tiene la culpa? Claro, claro. ¿Rulo? ¿Usted? Sí. Sí, a mí me gustaría saber que noto que sos una persona bastante trabajadora con muchos códigos, como se dice. ¿Sos de ver las inferiores? ¿Estás pendiente? ¿Tenés gente trabajando en las inferiores de San Lorenzo en este caso? Sí, de hecho, la cuarta está trabajando con nosotros en primera división, no me importó tener cantidad pero mientras sean juveniles. Los juveniles salvamos la categoría con San Lorenzo donde debutaron chicos de 14, 15 años y los tenemos actualmente y han trabajado en las dos pretemporadas del torneo federal. Que hoy, que hoy, ya están integrando el plantel. Me gusta mucho irlo. Lo primero que hice cuando llegué a Catamarca fui a ver la cuarta a Defensores versus Defensores del Norte y resulta ser que en la semana nunca tenía más de 8 o 9 jugadores y empecé a subir chicos de cuarta y quinta que actualmente están en el plantel. Me gusta mucho porque yo vivo de esto, yo no tengo como se dice acá un contrato en el gobierno, un contrato en la municipalidad, yo no tengo una beca, yo me juego la cuota alimentaria de mi hija en Córdoba, yo me juego muchas cosas cada 90 minutos, trato de equivocarme lo menos posible porque yo vivo de esto. Sí, sí, sí. Vivo de esto e intento estar el delegado, ¿no? Yo trabajo con dos profes, no tengo ayudante del campo, no tengo técnico alterno, pero sí tengo dos profes jóvenes, después tengo el tercer ojo que es Rafa Luna, pero esos dos profes, al ser jóvenes y tienen tanta gana, suplantamos un montón de cosas y han demostrado estar a la altura de jugar una final con Racing de Córdoba que hoy es el puntero del Federal A. Claro. Quiere decir que no perdimos con defensores de pronunciamiento de Entre Ríos que está último. Claro. Y en donde 74 minutos fuimos el único equipo que fuimos, que íbamos cero a cero porque la estadística marcaba antes de ir a jugar a Córdoba que Racing convertía entre el minuto 6 y el minuto 14 todos los partidos metía un gol con estrategia, con un montón de cosas, con 6, 8 chicos alrededor de la cancha donde había un lateral y que tiraban la pelota. Fuimos como el único rival, esto no lo digo yo, vamos a la estadística, búsquela por favor, en 74 minutos íbamos cero a cero hasta las expulsiones y ese partido terminaba cero a cero. Pero sí, yo trato de estar, veo todos los juveniles, mañana, de hecho, vamos a hacer fútbol con cuarta división y con el remanente donde hay muchos chicos que ya han jugado dos o tres jornadas federal y eso es lo que uno tiene que hacerlo. Le hablo siempre del punto de vista mío, me encanta, me gusta formar, le dije, si la cantidad se va a incrementar por juveniles, le dije a los dirigentes, no tengo problema. Bueno, hoy están trabajando con nosotros. La verdad que como les contaba acá a los chicos, yo vi, te vi trabajar, me quedé, yo fui a acercar un chico allí pero me quedé después viendo y me encantó ver el trabajo porque bueno, ahí estaban los chicos de cuarta, estaban algunos experimentados, el Gonchi, bueno, hay otro, hay otro nombre por ahí que no sé si nombrarlo o no, pero hermoso trabajo, un trabajo como vos decías, con ciencia, en donde vos no le mentís al jugador pero también le exigís, ¿no es cierto? Lo mismo que vos le das, le pedís al jugador. La verdad que, Yulo, es para sacarse el sombrero, ¿no? Y tenés un tipo al lado, como dijimos, el Rafa Luna, un tipo que transpira a San Lorenzo, ¿no? Un tipo que desde que se levanta hasta que se acuesta está haciendo algo por San Lorenzo, ¿no? Así que bueno, Yulo, la verdad que ha sido muy agradable esta charla, agradecerte la predisposición para que un día viernes nos atiendas, saber que contás con glorias del fútbol catamarqueño para cuando quieras mandar un mensaje, alguna inquietud, cuando quieras invitarnos por algún acontecimiento, vamos a estar nosotros al pie del cañón, Yulito. Sí, la verdad que, bueno, muchas gracias, le agradezco muy linda esta charla, la verdad que da para hablar mucho, pero también yo siempre le digo a todo el mundo y que todos pueden llegar, todos pueden jugar, es una cuestión de convencimiento y que de la persona que justo ellos van a tener enfrente sean honestos, que no les mientan al niño, al chico, porque está formando un ser humano, una persona, a futuro, que ese chico no se va a olvidar nunca, no se va a olvidar nunca del técnico que estuvo, pero sí se va a acordar de si lo gritó, si lo trató mal, si le faltó el respeto, porque eso te queda grabado, eso, eso, es muy importante la tarea del formador, no es fácil, por eso es muy lindo hacer los cursos del técnico, pero también la sigue la capacitación, sigue la capacitación. El chico, el chico que usted arrimó, un chico que tiene muchas condiciones, es dinámico, un jugador vertical que a mí me gustó, ¿cuál era el tema? Bueno, yo se lo expliqué al chico, pero en el interior de Catamarca, yo tuve la suerte de vivir dos años en la Conquija, todos esos chicos los conozco, los he tenido, los he tenido, y yo he trabajado en Corrientes, en San Juan, en Mendoza, en La Conquija, Santiago, Catamarca, La Rioja, mire, le puedo seguir nombrando las provincias, eso, búsquelo usted, he jugado en Buenos Aires en el ascenso, ocho años. Claro, por todos lados. Bien, bien, malo, regular, en el fútbol solo mandan los resultados, pero yo el día de mañana me gustaría que me valoren por lo que queda, San Lorenzo le va a quedar algo, San Lorenzo le va a quedar algo, porque eso es lo que buscamos, eso es lo que estamos haciendo. Usted lo vio el otro sábado, hace dos sábados atrás, mañana va a suceder lo mismo, mañana va a haber cuarta y quinta que van a jugar y lo vamos a hacer jugar con quién, con el remanente, para que vayan sintiendo lo que es el ritmo de una primera división. Claro, claro. que se vayan entusiasmando, primero el respeto, ¿no? Usted nombró a Gonchi Gómez, a Gonchi Gómez, Martín Bordonaro, que son los ejemplos a seguir. le voy a contar algo para cerrar esto, porque es muy lindo y esto lleva mucho tiempo. El sábado a la mañana, después de entrenar, decidimos que los jugadores grandes, fue en la semana, yo tomé la decisión de que los jugadores grandes, entre todos, colaboramos para hacer un asado, pero que los jugadores grandes sirvan a los más chicos de cuarta división. ¡Qué lindo! ¿Qué buscamos con eso? Que el chico de cuarta división vea que el ejemplo lo está atendiendo, le cortó la carne, le puso la ensalada en el plato y lo primero que le remarqué a un Jorge grande, donde yo vea un insulto y una falta de respeto, un juvenil no regresa más a entrenar. Pero también está el compromiso del niño, porque a ver, el niño ya tiene novia, el niño ya sale. Sí. ¿Me entiendes? El juvenil hasta hay sorpresas de 17 años que son papás. Sí. Y somos niños para jugar al fútbol, el mundo al revés. Y sí. El mundo al revés. Y sí. Entonces eso, el lunes en la primera práctica lo hice ver. Le dije, ¿qué sintió usted que cuando el que le cortó la carne y le cedió la ensalada es el que estuvo viendo hace un año atrás jugar Federalá? Claro. Qué lindo, che, qué lindo mensaje, Juro, la verdad. Nos quedamos perplejos acá y muy agradecidos de tu enseñanza porque sos un tipo grande, un tipo que nombró todos los territorios que pudo pasar y en cada territorio dejó una impronta, ¿no? y así lo estás haciendo en San Lorenzo. Te mandamos un abrazo enorme, Rulo, a tu disposición y toda la mejor de la suerte para San Lorenzo, ¿sí? Un abrazo, Rulito. Bueno, bueno, muchas gracias, un abrazo grande para ustedes, muy lindo programa, bueno, un saludo para toda la gente que está escuchando, así que ojalá nos volvamos a encontrar para seguir hablando de fútbol. Un abrazo grande a todos, a todos bien. Seguramente, Rulito. Ricardo Rulo González, el actual director técnico de San Lorenzo con semejante currículum y trayectoria, ¿no? Un tipo humilde y un tipo recto, ¿ah? Por algo está donde está y hace las cosas como la hace en todos lados. Muy bien. Gracias.